Bueno, antes que nada, muy buenas tardes, muchas gracias por permitir dirigir unas palabras al público. Gracias por, sobre todo, seguir esta parte que es tan importante para nosotros como candidatas a diputada local. Les quiero presentar, por supuesto, a mi compañera en fórmula, a Miriam Citlali, que es del municipio de Tetla. Como ustedes verán, somos dos mujeres joven, una fórmula muy interesante, sobre todo con la experiencia, con el trabajo y la dedicación del querer que Tlaxo progrese y que Tetla, por supuesto, también progrese. ¿Cuál es la parte del por qué ser diputada en este momento, precisamente teniendo un cargo público? Porque conozco los problemas de mi municipio, porque sé cómo solucionarlos y porque quiero solucionar estos problemas y necesito un espacio desde el CURUL para poder gestionar mayores recursos. Ustedes saben que Tlaxo es el municipio más grande territorialmente del Estado y por eso mismo requiere mucho apoyo y tiene muchas necesidades. A lo cual, bueno, pues comentarles que para eso nos vamos a dar a la tarea de gestionar, como lo hemos venido haciendo aquí en el municipio. Y que ustedes han visto las obras que hemos trabajado, que son obras de trabajo, pero sobre todo obras que van a trascender y que son de beneficio para todos los tlaxquenses. La parte importante de la campaña es precisamente cuál es la necesidad de la ciudadanía. Yo ya conozco cuál es la mayor parte de la necesidad de toda la población, pero es un contacto directo diciéndole a la gente por qué quiero ser diputada. Y sobre todo que tengan la confianza en sus servidoras, en Miriam también, que vamos a estar trabajando de manera coordinada en la Cámara de Diputados, porque queremos hacer un trabajo diferente, un trabajo que realmente ayude a la ciudadanía. Y queremos hacer los cimientos para que el Estado progrese y sobre todo el distrito, ¿no? Saben ustedes que hay muchas necesidades y de manera conjunta, con una gran juventud y sobre todo con una gran experiencia, queremos demostrar que podemos trabajar y que podemos trascender en otro nivel. Bueno, gracias por darme la oportunidad de participar con la contadora. Estamos con ella porque es una persona joven, preparada, que tiene muchas ganas de sacar adelante el municipio de Tetla y Tlaxco, el distrito 14. Lo que queremos es gente nueva. Ella ha trabajado muy bien y estamos muy contentos porque la gente nos está respondiendo muy bien en el toque de puerta y es muy importante que la conozcan. Los invitamos a que participen, a que se unan con nosotros, a PRIistas y no PRIistas. Estamos invitando a toda la gente, a toda la gente la estamos invitando. Lo que queremos es que se unan, es una persona capaz, con muchas ganas de salir adelante y vamos a ganar el 7 de julio. Bueno, a comentarles que vamos a estar al pendiente en ambos municipios, vamos a tocar puertas en todas las comunidades de Tlaxco. Y que estaremos dando las propuestas de su servidora para poder contender en esta diputación, que va a ser un proceso muy importante. Decidimos hacerlo aquí en Atotonilco, mi madre es de acá y bueno, tengo un especial cariño por Atotonilco. Y bueno, pues también las comunidades deben de ser incluidas en el proyecto. Y por eso fue que la mañana se hizo en la cabecera municipal en Tetla y acá se está haciendo en la comunidad de Atotonilco para que así demos apertura a las 38 comunidades que tenemos en Tlaxco y por supuesto a las 12 que existen en Tetla. Y pues trabajar de manera conjunta con los dos municipios para poder hacer una campaña de proyectos, de propuestas. Una campaña de mucho respeto, eso es lo que vamos a hacer nosotros. Nosotros dejamos a los demás candidatos que quieran hacer campaña sucia, que no tengan interés ni cariño por el distrito, nosotros sí. Y nosotros lo vamos a demostrar con proyectos, con trabajo y con hechos que nos respaldan. Así es, tenemos dos casas de campaña, una en Tlaxco que es en la calle 16 de septiembre, número 16A y la otra se encuentra en la avenida Libertad en Tetla de la Solidaridad. Y bueno, pues cualquier cosa estamos para servirles, queremos hacer una campaña de mucha cercanía con la ciudadanía y bueno, pues sobre todo de mucho trabajo. Bueno, pues muchas gracias a todos los televidentes y sobre todo decirles que nuevamente vuelvo a reiterar mi compromiso con ustedes que ojalá este próximo 7 de julio nos depositen ese voto de confianza que necesitamos para refrendar el triunfo. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Muchísimas gracias.